El regalo de inaugurar la tanda de penaltis en la que se decidirá la medalla de oro Va a comer primer lanzamiento Catalina Usme Bajo palos, Vanina Correa Toda la presión, todas las miradas Para la once cafetera, pita la ecuatoriana Va Catalina con el primero y para adentro Vamos coño Ha votado Catalina Usme Para poner por dentro de la tanda Al equipo de Neviso Navadilla Vamos a ver quien asume la responsable En el primer lanzamiento de la biceleste Va a ser Especialista María Navadilla en la roqueta La once Una de las estrellas de la biceleste La que va a asumir la responsabilidad en el primer lanzamiento Porque las buenas siempre tiran primero O eso dicen los que saben Respira la roqueta Catalina Pérez de barco Puta palos No te mueves, repetimos Va la roqueta Fija la mirada en la pelota Fija la mirada en la redonda Catalina Pérez de barco Va la roqueta Para adentro Se puso nerviosa Yo creo que no Empata el partido de Argentina No ha fallado absolutamente nadie La celebración En María Navadilla en la roqueta Va con el segundo colombia Y lo va a tirar Marcela Restrepo Tiene Marcela La responsabilidad De seguir dominando un electrónico Marina Correa Abajo palos Pita de cuatro llena Va a golpear Marcela Lanzamiento Marcela Para adentro Con suspense Pero acabó entrando La ha llegado a tocar la lina Y la pelota acabó entrando 2-1 Aquí alguno no respira 2-1 Domina en la tanda colombia Y tiene la posibilidad De nuevo de invalar El inestable Recuerden Anotaron Busby Restrepo Para Colombia También anotó La roqueta Para Argentina Y tiene el segundo León estable Va a golpear Con la pierna izquierda Marc Max El chicle estable Catalina Pérez Alarco Va estable Para adentro Para empatar De nuevo la tanda Aquí alguno no respira Aquí alguno no respira Tenemos justo detrás A nuestra derecha La delegación colombiana Un pendiente Lo que hace Su selección Y a la derecha También Argentina 2-2 Y ahora todo el peso Del mundo Todo el peso De la responsabilidad Todas las miradas En las botas De Natalia Baitán Que puede Poner de nuevo Colombia por delante Va a ejecutar La capitana Va a tirar Natalia Baitán Le va a golpear Para adentro 3-2 Parecía que la pelota Salía Poca violencia De la bota Y acabó dentro Aquí no fue de nadie Usme Rostrepo Y Gaitán Anotaron Los tres de Colombia La Roquette Y Stable Los dos de Argentina Vamos a ver Que hace Vanessa Santana En el tercer lanzamiento Para el equipo De Borrego En juego Nada más y nada menos Que el oro de Lima Va Vanessa Santana Con el tercer lanzamiento De Argentina A Santana Y para adentro 3-3 Aquí no falla nadie Que tranquilidad De la mesa Santana Para igualar A tres La tanda De momento En plena Total Y absoluto Va con el cuarto El equipo colombiano Va a ser Isabel Echeverry La central Tiene sus botas Seguirá haciendo pleno Echeverry Lanzamiento para adentro 4-3 Madre del amor hermoso Que tanda Aquí no falla nadie Y la celebración El besito en la muñeca Isabel Echeverry Dándole ánimos Además a Catalina Pérez 4-3 Usme, Restrepo Gaitán Y Echeverry Los cuatro Motaron para Colombia La Roquette Estable Y Santana Para Argentina Y va Aldana Comecki No me quiero ver En la tesitura De Comecki Valdana Golpeé Para adentro Para completar Su obra Maestro en Lima Va a la torneada Aldana Comecki Completando su obra Maestro en Lima Anotando El 4-4 Fíjense que va A tener La responsabilidad Colombiana Va a la 10 Va a la sonrisa Va al sabor De los Panamericanos Va Lensi Santos Herrera Que tiene la posibilidad De hacer el pleno El quinto Lensi Van en abajo Paros Va Lensi Toge Correguita Lensi Bopeo Con la derecha Mamma mia Lensi Mamma mia Lo que has hecho Como se estuviera En el patio De colegio Mamma mia Lensi Que tranquila Señores Un buen juego Y ya vamos Perde Llevo 5-4 Y toca Argentina Llevo Llevo Voy a ir Buscando la barra Voy a ir Adentro 5-5 Mamma mia Vaya tanda Aquí no falla nadie 5-5 Y quien va a golpear Ahora Que no ha fallado Absolutamente nadie La va a tener Colombia Va con el sexto De la tanda Colombia Va a ser Manuela Vanegas Va a manuelas Para adentro Vanegas 6-5 Que barbaridad Recuerdan Catalina Usme Restrepo Beltán Echeverry Y Lensi Santos Los Ibanegas Anotaron Los 6 de Colombia La Roquet Staville Vanessa Santana Aldana Tometi Llevo Llevo Los 5 de Argentina Y ahora A quien le toca Es Va a golpear Talvis Celeste Lanzamiento Para adentro De nuevo Aquí no le tiende Al pulso A nadie Agotó Agustina Barroso En 6 A 6 Se corta la tensión Con un cuchillo Va Carolina Arias A por el séptimo De Colombia Y le toca asumir La responsabilidad A Carolina Arias Buscando El séptimo Colombiano Va Carolina Para adentro 7-6 Mamma mia Aquí no fue La nadie Y ahora A quien le toca Llevar La mochilla Repleta de piedras Por parte De Argentina Para Buscar El empate A 7 Se dirige Ahí la tiene Va a ser Gabriela Chávez Para el equipo Argentino No me quiero poner Señores Señores Lo digo En la piel De Gabriela Chávez Ahora mismo En el medio De la lucha De la lucha Para el álbum Que viene con Catalina Madre Madre La mandorina Colombia Campeón En Panamericana Fue Fue el penalti De Gabriela Chávez Colombia Su historia Se le va En Lima En una tanda De penaltis Para recorrer Toda la vida En un partido Que pasará la historia Por haber Enfrontado A dos auténticas Leyendas Desde el fútbol femenino Panamericano Y la gloria Es para Colombia La gloria Es para Nancy Santos La gloria Es para esta Colombia Diverso Nueva día Que se acaba de colgar La medalla de oro En el estadio De San Marcos En Lima Este 9 de agosto Del año 2019 Acaricia el cielo Colombia Acaricia el cielo El equipo De Nelson Madería En el mundial De Lancia En el mundial Cajuatero En el mundial Colombiano La mandó Fue la Gabriela Chávez Para hacer grande La leyenda Colombiana En Lima Se acabó Tren campeón femenino Se va a colgar El oro El equipo De Nelson Madería Después de derrotar En una Tenga de penaltis No apto Para cuartones débiles El equipo Argentino Cala Colombia Se lleva La última Larga vida Y en la eterna El equipo Colombiano De Nelson Madería Y en la eterna